¡GENIAL! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Woo! Roquera, Yanny, ¿estás cansada? Sí, y también sedienta. Tengo una limonada. ¡Gracias! ¡Yanny! ¡Yanny! ¿Nos das tu autógrafo? ¡Claro que sí! ¡GENIAL! ¡Nos gusta tu música! Ok, ok. Yanny tiene que descansar. Daremos otro concierto. ¿Tocan algún instrumento? ¡Sí! Y necesito personas que toquen conmigo. Y viajen con nosotros por el mundo. ¡Queremos ir! Regresen mañana. Tendremos un casting. Quizá tengan suerte. ¡Nos vemos mañana! ¡Bye! ¡No tengo una guitarra! ¿Cómo practicaré para el casting? ¡Rema, rema, 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 rema la corriente! ¡Alegre, alegre, alegre! ¡La vida es como un sueño! ¡Alegre, alegre, alegre, alegre! ¡La vida es como un sueño! ¡Sí! ¡Seré una estrella de rock! ¡Compraré una batería para Ellie y una guitarra para mí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tía Beth! ¿Tienes una batería y una guitarra que pueda comprar? ¡Claro! ¡Tengo muchos instrumentos! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Esta batería será para Ellie! ¡Wow! ¡Y la guitarra para mí! ¡Si compras esta guitarra serás una estrella de rock! ¡Genial! ¡Quiero esta guitarra! ¡Y la batería! ¿Cuánto es? ¡Son 100 dólares! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Bye! ¡Pero no tengo batería! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yujú! ¡Wow! ¡Ah! ¡Pero no es de verdad! ¡Elly! ¡Mira lo que tengo! ¡Wow! ¡Una batería! ¡Practiquemos! ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Wow! ¿Quién pasa? ¡Yo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tienes talento? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡El siguiente! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tienes talento? ¡Sí! ¡Mucho! ¡No puede ser! ¡Rema! 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 ¡Tu bote es suave! ¡Por la corriente! ¡Alegre! 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 ¡La vida es como un sueño! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Vuelve otro día! ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara? No pasamos el casting. Queremos ser famosos. ¿Qué instrumento toca, Selly? ¡Toco la batería! ¿Y tú, tío, Max? ¿Qué instrumento es? ¡Toco la guitarra! ¡Yo les enseñaré! ¿En serio? ¡Sí! Cuando era joven, fui una estrella. ¡Estrellita, ¿dónde estás? ¡Genial! ¡Un diamante de verdad! ¡Viva el rock! ¡Gracias, gracias! ¡Y por eso sé tocar tantos instrumentos! Si quieren, será fácil aprender para ustedes. Solo hay que estudiar. ¿Nos enseñas? ¡Claro! ¡A la escuela! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Bienvenidos a mi salón! ¡Genial! Con esto aprenderán de la guitarra y también de la batería. ¡Gracias! ¡Asombroso! ¡Genial! Tío Max, deberías estudiar las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¡Vaya, tío Max! ¡Así se hace! ¡Ahora con la guitarra! ¡Ven, Eli! ¡Pon atención! Contarás uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ahora te toca! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Genial, Eli! ¡Sigue así! ¡Bien! ¡Sientan la música! ¡Están listos para el casting! ¡Hagan lo que aman y nunca se rindan! ¡Gracias, abuela! ¡Bye! ¡Bye! ¡Siguiente! ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Genial! ¡Súper! ¡Sí! ¡Siguiente! ¡Estoy lista! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Genial! ¡Así se hace! ¡Wow! ¡Arroquear! ¡Guau! 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 ¡Genial! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!